La cantante Sasha Sokol, ídolo adolescente de masas en los 90, ex miembro del exitoso grupo Tim Biriche, ha dado un golpe en la mesa. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. No me gusta ventanear este tipo de indignaciones en mi canal, pero es necesario reportar y dar a conocer la bajeza de algunos personajes disque humanos. Empezamos. Mientras en las calles de la capital y en una decena de urbes del resto del país, miles de mujeres marchaban por un México más justo para ellas. También, actriz denunciaba el gran productor de Televisa, Luis de Llano, de abuso sexual cuando ella era solo una adolescente, a través de su cuenta de Twitter. Sokol ha querido defenderse de unas declaraciones del que fuera su representante que comentó hace unos días que llegó a enamorarse cuando él tenía 39 años y ella 14. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito, apuntó la artista. Sus testimonios remueve de nuevo los cimientos de la industria sobre de la que sobrevuela un nuevo mito mexicano y recuerda a otros como el del famoso productor estadounidense, Harvey Weinstein. Las palabras de De Llano en una entrevista con el veterano conductor del corazón, Jordi Rosado, apenas habían tenido eco en la opinión pública hasta ahora. Sokol tuvo que escuchar de nuevo como el que fuera uno de los hombres más poderosos de la televisión, creador de Pimbiriche, el grupo que la catapultó a la fama. De otro similar, Garibaldi, Cabá y de todos los festivales de Acapulco, se atrevió a romantizar una relación de cuatro años que ella consideró abusiva y que le ha marcado en muchos aspectos de su vida. Luis, estás cabrón, le comentaba Rosado al inicio de la entrevista, señalando todos los logros del productor y describiéndolo casi como el creador de la nueva televisión mexicana. Ahora me pregunto, Jordi, ¿cómo es posible que digas que admiras a un personaje de esa calaña? Está cabrón, ¿no crees? No. 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 No.